Perlas para ganar torneos de ajedrez. Polémica sobre el campeón mundial de ajedrez Hans Niemann de 19 años. ¿Qué dirías si te digo que hay algunas cosas que te metes ya sabes dónde que te van a permitir ganar torneos de ajedrez? ¿Me creerías? Claro que no, yo tampoco me lo creía al inicio, pero bueno, es una polémica que algunos dicen que sí, puede ocurrir, y otros dicen que no, ¿cómo que es un show? Lo cierto es que el mundo de ajedrez se ha sacudido por este escándalo de inteligencia artificial que involucra bolas chinas. El ex campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen se retiró de un torneo muy importante con un premio de 350 mil dólares tras haber perdido con un joven de 19 años el nuevo campeón Hans Niemann. ¿Qué pasó? Pues Carlsen anunció su retirada con un tuit que contenía un vídeo en el que daba a entender que el joven Niemann había hecho trampa. ¿Y este vídeo qué decía? Pues mostraba a José Mourinho, el entrenador del fútbol, en el que decía realmente prefiero no hablar, si hablo estoy en un gran problema. Obviamente esto es una referencia porque Magnus no quería dar ninguna opinión. ¿Pero qué pasó después? Niemann admitió haber hecho trampa dos veces con anterioridad. Tras esto, la plataforma online de ajedrez Chess.com anunció que había vetado a Niemann de su portal por haber hecho trampa. Con todo ello, la gente que sigue mucho el tema del ajedrez, todo ello, especulaban todo tipo de conspiraciones en las redes sociales, en el que explicarían cómo Niemann pudo haber hecho trampa usando unas bolas chinas introducidas en su trasero para ganar. Pero bien, ¿cómo uno puede hacer trampa con unas bolas metidas allí? Yo también me lo pregunté, pero la verdad es más simple de lo que uno creería. Estas bolas vibradoras avisarían al jugador que está haciendo trampa si un movimiento que pueda hacer es correcto o no. Para ello necesitaría un cómplice que estuviera viendo la partida en vivo. Este cómplice simula el juego en una computadora, o sea que por medio de inteligencia artificial comenzaría a simular cuáles serían las jugadas más interesantes ganadoras o cuáles las jugadas que podría estar haciendo su oponente, las que las que podría hacer, ¿no? Tras ello, a través de las vibraciones se avisaría al tramposo cuáles serían los movimientos más adecuados y sugeridos que pueda hacer. De esta manera, estas dichosas bolas pasarían cualquier filtro de control de seguridad fácilmente. Nieman ha negado completamente haber hecho trampa contra Carlsen. Hasta dijo que podría jugar desnudo para probar que no ha hecho trampa. No lo sé amigos, ¿qué opinan ustedes? Por mi parte, hasta ahora no he visto una noticia en la que se haya comprobado que sí o sí se hizo trampa de esta manera. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esto se ha hecho antes o hasta el día de hoy se sigue haciendo? Déjamelo saber en tus comentarios.